Campo Abierto, con el auspicio de Vitra, al servicio de la agricultura. Nuevo Capital, Soluciones Financieras, presenta Revista del Agro ¿Qué tal amigas y amigos? Soy Puebla Falcón y damos inicio a Revista del Agro, donde podrás saber todo lo que está sucediendo con la actualidad silva agropecuaria de Chile. Diariamente te mostramos los temas más importantes del sector agrícola, ganadero, forestal y salmonero. Aquí comienza Revista del Agro. Y felices se encuentran 83 agricultores beneficiarios del mercado campesino del Prodesal INDAP de Santa Juana, con la habilitación de una sala envasadora de hortalizas y de una de elaboración de agroprocesados. La inauguración que se efectuó la semana pasada contó con la participación del gobernador de Concepción, Robert Contreras, el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, y el Ceremi de Agricultura, Francisco Lagos, y el director regional de INDAP, Odín Vallejos. En la ocasión se destacó la puesta en marcha de las salas de procesos que componen el proyecto Mercado Campesino, financiado entre INDAP y la Municipalidad de Santa Juana, con más de 62 millones de pesos. El director regional de INDAP, Odín Vallejos, destacó que este 2019, INDAP ha invertido en la comuna de Santa Juana más de 420 millones de pesos, beneficiando a 437 pequeños agricultores a través de incentivos, proyectos productivos y convenio Prodesal. Estas salas de procesos les van a permitir a los agricultores comercializar sus productos campesinos con resolución sanitaria, no solo sus hortalizas, sino además sus agroprocesados, como la chuchoca, trigo partido y harina tostada, facilitándoles el acceso a nuevos mercados, tanto en la comuna como en la región. El alcalde de Santa Juana indicó que la habilitación de esta segunda etapa viene a complementar los 10 locales totalmente equipados que forman el mercado campesino. Estamos muy contentos con la inversión que se realizó en este gran proyecto, puesto que les ayudará a los agricultores llegar a supermercados y otras instancias de comercialización que antes no disponían. También Isabel Valdebenito, agricultora del sector Tres Rosas, sostuvo que el mercado campesino de INDAP le cambió la vida, ya que tiene mayores habilidades para vender y por sobre todo cuenta con recursos propios para ella y su familia. Yo sabía trabajar en el campo, pero vender, atender público y tener mi propio dinero jamás lo imaginé. Y eso se ha transformado en una motivación para seguir avanzando y haciendo mejor las cosas. Y siguiendo con las informaciones, INDAP entregó 5 sellos, manos campesinas, a pequeños agricultores de San Fabián, Yungay y Portezuelo. Como una forma de reconocer el trabajo realizado por 5 agricultores de las comunas de San Fabián, Yungay y Portezuelo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, les hizo entrega del sello manos campesinas, reconocimiento que se otorga a aquellos productores que destacan por realizar una producción limpia, sana, artesanal y local. En la oportunidad se otorgó este importante reconocimiento a Gladys Fuentes, María Arias Sandoval y Luz Figueroa Marín, tres apicultoras de la comuna de San Fabián. Además, se reconoció a Gladys Ponce Rosales y Juan Anabalón, productora vitivinícola de Portezuelo y artesano en madera de Yungay, respectivamente. Recordemos que el programa Sello Manos Campesinas es una estrategia de diferenciación para productos y servicios desarrollados por usuarios de INDAP, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de los consumidores, quienes día a día valoran más los productos de origen natural y artesanal. Nos sentimos muy felices de haber podido entregar este importante reconocimiento a este grupo de agricultores, ya que el sello Manos Campesinas se otorga exclusivamente a aquellos productores que cumplen con una serie de atributos específicos. Hasta el momento habíamos entregado 18 sellos en la región y con estos 5 nuevos llegamos a 24, cifra que refleja lo complejo y valioso que puede llegar a ser obtener este sello. Mencionó la directora de INDAP, Ñuble, Tatiana Merino Coria. Reconocimiento que fue valorado por este grupo de agricultores, quienes se mostraron muy agradecidos por haber sido seleccionados durante este importante proceso. La certificación que nos entregó INDAP nos servirá para darle un gran valor agregado a nuestros productos y servicios, también para que el cliente tenga una seguridad de que los productos que nosotros estamos comercializando son sanos y de calidad, mencionó Gladys Fuentes, apicultora de la comunidad de San Fabián. Mientras que Gladys Ponce, productora vitivinícola de Portezuelo, dijo Me siento realmente orgullosa de haber obtenido este sello. Estoy convencida que este me abrirá una gran cantidad de puertas de comercialización para mis productos. Agradezco a INDAP por haberme seleccionado en tan importante reconocimiento. Y en otras informaciones, Intendente de O'Higgins pidió decretar emergencia agrícola regional por escasez hídrica. El Intendente de O'Higgins, Juan Mas Ferrer, solicitó al Ministerio de Agricultura que se decrete emergencia agrícola regional debido a los problemas que la sequía ha traído a la región. La medida apunta a obtener fondos de emergencia para los agricultores que se están viendo afectados por la escasez de agua. Estamos enfrentando una de las sequías más importantes de los últimos 60 años. Y no vamos a dejar solos a los agricultores. Es por eso que vamos a ver la posibilidad de inyectar recursos frescos para ir en ayuda, con forraje, remedios, todo lo necesario de la gente que lo está pasando muy mal en el campo, afirmó la autoridad. Mas Ferrer dijo que el objetivo es distribuir más recursos porque el trabajo que realizan nuestros agricultores es fundamental. En ese contexto, recordó que hace algunas semanas, se anunció la inversión de 400 millones de pesos en forma especial en apoyo a los agricultores con el propósito de hacer frente a este escenario de sequía, recursos aportados en partes igualitarias tanto por nosotros como el gobierno regional y el INDAT. El decreto de emergencia agrícola permitirá implementar planes, programas y medidas necesarias para paliar los efectos nocivos que la sequía ha ocasionado en la agricultura regional. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, informó que en los próximos días realizarán un catastro en la región para tomar una decisión al respecto. Y en otras informaciones, Consejo Municipal del Imache aprueba innovadora Ordenanza Apícola, Ordenanza de Protección Ambiental y Zoosanitaria de la Actividad Apícola en la Comuna del Imache. Es el nombre del reglamento postulado por el alcalde Daniel Morales y aprobado por el Consejo Municipal del Imache con el fin de proteger la actividad apícola de la comuna. Según destaca el documento, el objetivo es establecer un estatuto regulatorio que permita mitigar los efectos negativos que la actividad apícola, principalmente ocasional y no controlada, pueda generar en el medio ambiente, procurando así la protección y preservación de la mencionada actividad local. Además, permitirá proteger eficazmente la introducción o propagación de enfermedades y plagas que afecten comúnmente a esta actividad por medio de los controles zoosanitarios. Durante la conmemoración del Día Nacional de la Miel, el alcalde Daniel Morales señaló que esta es una gran noticia para la actividad apícola del Imache, ya que como comuna somos pioneros en la región en aprobar una ordenanza que tiene como objetivo preservar a estas pequeñas, que son tan importantes en el ciclo vital y natural de las especies. En la ordenanza se establece además la creación del Registro Municipal de la Actividad Apícola, que señala que todo productor, tenedor o transportista de abejas que ingrese a la comuna deberá presentar un documento que certifica el estado sanitario de las abejas. Frente al nuevo reglamento, los apicultores de la comuna se mostraron muy contentos. Eduardo Reynoso, presidente de Promiel Limache, explicó que antiguamente llegaba gente del sur a la comuna con abejas para hibernar y muchas veces traían enfermedades. Ahora con esta ordenanza tendrán que certificar que sus abejas están sanas. Asimismo, Jimena Acevedo, apicultora de la misma organización, hizo énfasis en que las abejas tienen demasiada importancia para la humanidad en general, ya que sin abejas no hay vida. Se supone que todos los alimentos que llegan a nuestra mesa lo hacen a través de las polinizaciones y de todo lo que realizan las abejas. Cabe señalar que la multa por incumplir este reglamento, que será fiscalizado por funcionarios municipales, SAC y carabineros, asciende a una UTM por colmena y en caso de reincidir, la multa será el doble de la vez anterior. Nos vamos a una pausa comercial. No se vayan, ya volvemos con más La Vista del Agro. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Vitra, al servicio de la agricultura. Vitra, al servicio de la agricultura. Ya estamos de regreso en Revista del Agro. Y cambiando de tema, la Universidad de Chile reforesta con mil árboles en los cerros aledaños a la Laguna Carén. Este miércoles se realizó la primera plantatón en el contorno del Parque Laguna Carén, lugar verde en Mapurungún, ubicado en la comuna de Pudahuel. Se trata de la primera actividad de este tipo que impulsa la Facultad de Ciencias Forestales y de la conservación de la naturaleza de la Universidad de Chile y que se efectuó exactamente en el Cerro Amapolas, lugar que fue devastado por un incendio forestal en el verano del 2017. Más de 200 estudiantes de distintas sedes asistieron a la convocatoria, quienes plantaron casi mil ejemplares de diferentes especies endémicas de la zona, como espinos, algarrobo, guayacán, romerillo, kilo, quillay y litre. El vamos de la actividad lo dio el propio rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien indicó que reforestar la zona es parte del compromiso con el proyecto académico que allí se ubica con la COP25 y la conciencia medioambiental que busca integrar a la comunidad en general. El Parque Académico Laguna Carén es un proyecto fundamental de la Universidad porque va a ser una instancia de desarrollo de muchos proyectos multidisciplinarios donde convergen las facultades, pero por sobre todo tiene para nosotros un componente medioambiental. Esto quisiera pensarlo como un gran regalo que la Universidad de Chile le hace a la región metropolitana y al país en términos de preservar un área verde y un parque natural, afirmó Vivaldi. La encargada de dirigir la denominada Plantatón en el mismo predio fue la Académica de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, Polet Nailin, quien expresó que las especies utilizadas en la reforestación fueron seleccionadas con criterios de conservación, buscando respetar la biología del sector y con esto no generar riesgo a la biodiversidad. Pudahuel tiene muy pocos metros cuadrados de áreas verdes por habitante, entonces que tenga este espacio contiguo a la comuna va a afectar positivamente a toda esa comunidad, al mismo Santiago, ya que el crecimiento desmesurado y poco planificado de la construcción inmobiliaria hacen que los espacios naturales no sean frecuentes, por eso se necesitan. Por otro lado, no solo queremos poner plantas, también queremos plantar ideas y habilidades para los chicos acá presentes, argumentó. Y ahora vamos con nuestra sección diaria de Innovación y Tecnología. Un total de 36 iniciativas que buscan que distintos actores vinculados al desarrollo económico del sector agro puedan fortalecer sus capacidades y conocimiento en distintos temas y rubros aprobó la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, en el marco de la convocatoria para giras, eventos y consultorías para la innovación. En lo específico que busca impulsar y apoyar la ejecución de iniciativas que generen impacto en el sector agrario, agroalimentario y forestal, de manera que sea posible impulsar procesos que permitan incorporar innovaciones en productos, procesos productivos, comercialización y marketing, gestión y asociatividad, entre otros. En el caso de las consultorías, se aprobaron tres iniciativas, las cuales tendrán el apoyo de expertos para identificar y facilitar la implementación de soluciones innovadoras a los problemas y oportunidades. En las giras nacionales e internacionales, en tanto, se aprobaron 17 propuestas que tienen como objetivo facilitar el acceso al conocimiento, avances tecnológicos y conocer experiencias de innovación, las que buscan conocer soluciones innovadoras en Chile y en el extranjero para abordar un problema y oportunidad para potenciar el desarrollo económico, social y ambiental. En la realización de eventos para la innovación, se apoyarán 15 iniciativas que difundan conocimientos, avances tecnológicos y o experiencias de innovación de Chile y el extranjero a los distintos actores del sector agrario, agroalimentario y forestal del país, tanto a nivel local como nacional. Las finanzas son un mundo de posibilidades. Aunque quieras, no todo depende de tu gestión. Requiere socios expertos y a la altura de tus necesidades para alcanzar tus metas. Nuevo Capital es un aliado especializado en darte las soluciones financieras que tú y tu negocio merece. Nuestros servicios de factory, crédito automotriz y diseño operativo destacan en el mercado por su rapidez y transparencia insuperables. Solidez que actualmente nos permite estar a lo largo de todo el país dispuestos a ayudarte. No lo dudes, asesórate con Nuevo Capital. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Vitra, al servicio de la nutrición vegetal. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Y ya estamos de regreso con más informaciones en Revista del Agro. Hasta el 31 de agosto se extiende plazo para participar en Premio Huacolda Temporada 2018-2019. A solicitud de algunas empresas exportadoras y servicios del agro, la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, AG Azoex, ha decidido ampliar el plazo de postulación del Premio Huacolda Temporada 2018-2019 hasta el 31 de agosto próximo. Este galardón resulta no ser solo un premio, sino que un real reconocimiento de los aportes de las mujeres dentro de diversas áreas del quehacer de la fruticultura chilena. Actualmente, las postulaciones para que las empresas inscriban a sus candidatas se encuentran abiertas y a la espera de que las diversas organizaciones ligadas a la industria de la fruta quieran participar y reconocer la labor de sus colaboradoras. Podrán ser postuladas mujeres que trabajan directa o indirectamente en el sector frutícola de exportación, ya sea en empresas productoras o exportadoras e instituciones relacionadas con el sector frutícola en las siguientes categorías. Trabajadoras de huerto o centro de embalajes, investigadoras de universidades o centros de investigación y desarrollo, técnicas o profesionales de la industria, dirigentes gremiales, empresarias frutícolas, profesional de los servicios públicos o de organizaciones no gubernamentales, entre otras. Se destaca que cada institución o empresa solo puede postular a una persona, mientras que los antecedentes pueden ser enviados en forma electrónica al correo premiohuacolda.azoex.cl Y en otra información, organizaciones campesinas son beneficiadas con más de 9 millones de pesos por Programa de Gestión y Soporte Organizacional. A través de su Programa de Gestión y Soporte Organizacional, PROJISO, el Instituto de Desarrollo Agropecuario Región de Antofagasta adjudicó más de 9 millones de pesos a tres organizaciones de la región, los cuales serán destinados a desarrollar sus capacidades de representación y gestión organizacional que les permitan el sustento legal y operacional. Con tres proyectos con igual número de organizaciones, el programa ha hecho adjudicación de más de 3 millones de pesos por proyecto para apoyar el fortalecimiento de las organizaciones a través del desarrollo de habilidades y generación de capacidades con el fin que ellas puedan optimizar sus canales de comunicación, ampliar su grado de representación, mejorar su interlocución con el sector público y privado, así como fomentar las relaciones y el diálogo social, entre otros objetivos. Este programa permite costear dos líneas de proyectos. La primera con un tope de hasta 60% del monto entregado para financiar actividades destinadas al desarrollo de habilidades y generación de capacidades, fortalecimiento de redes y desarrollo comunicacional. La segunda es de soporte administrativo, pudiendo destinar hasta el 40% anual del incentivo para el financiamiento total de gastos de las organizaciones. Y en otro tema relacionado con el cambio climático, Cerrillos será el primer municipio del país en declararse en emergencia climática. Faltan pocos meses para que comience la COP25 y el municipio, que albergará la cumbre del clima más relevante del mundo, pretende estar a la altura. Queremos tomar las medidas más sólidas posibles para que Cerrillos sea la comuna del medio ambiente, no solo de la región metropolitana, sino que también del país, dice el alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre. La conferencia no es un tema más de la agenda de Aguirre. Desde que se confirmó que el Parque Bicentenario será la sede de la cumbre durante los 11 días, asegura que ha puesto todos sus esfuerzos para concienciar a los vecinos y generar acciones al interior de su territorio. Una de estas acciones la dará a conocer hoy en una presentación de la Cumbre de la Sociedad Civil por la Acción Climática, instancia paralela a la COP25. El alcalde anunciará que declarará emergencia climática y ecológica en Cerrillos con el objeto de dirigir muy intencionadamente a que la comuna haga un avance sustantivo en sus relaciones con el medio ambiente. Si bien la decisión debe pasar por la aprobación del Consejo Municipal, Aguirre asegura que no debería haber trabas para la declaración. Sería monstruoso que no fuera así, dice. Junto con el anuncio, Aguirre hará un llamado para que el resto de las municipalidades se sumen a esta acción que transformará a Cerrillos en la primera administración del país en tomar este tipo de determinación. A comienzos de esta semana, la Universidad de Magallanes ya había adoptado la medida. Con la declaración, la comuna dará inicio a una serie de actividades de sensibilización y capacitaciones que se hará de cara a la COP25. Esto sobre todo asegura el alcalde luego de la publicación del lapidario informe del IPCC. Estamos en una situación de crisis mayor. Nos tenemos que tomar muy en serio esto, agrega. Y ahora les cuento que Rapaces en Nahuel Buta es una empresa ubicada en la comuna de Angol, especializada en la disuasión de plagas aviarias mediante el empleo de aves rapaces adiestradas utilizando un método 100% natural y amigable con el medio ambiente. Es la primera en su tipo en prestar este servicio para el sur de Chile, particularmente en empresas frutícolas e industriales dedicadas a molienda de cereales, trigo y avena. Actualmente cuenta con 11 aves importadas desde Berú, país pionero a nivel sudamericano en control biológico aviar. El costo de cada ave asciende a 1.400.000 pesos con una esperanza de vida de 24 años. Hoy en Chile hay un nicho importante que no tiene solución efectiva, como es la disuasión aviar en la industria y el sector frutícola. En este sentido, Rapaces en Nahuel Buta viene a solucionar un problema puntual, como es mejorar la rentabilidad del productor cerecero, donde es posible recuperar entre un 90 y un 95% de la producción que antiguamente mermaba por picaje de aves o mermas en general, cumpliendo las normas internacionales que deben cumplirse para el procesamiento de alimentos. En Angol, agrícola Las Tatas, predio frutícola, ha estado recibiendo la asesoría de Rapaces en Nahuel Buta. La producción de cerezos en Mayeco hoy es muy fuerte. Somos como un mini curicó, con fruta que sale desde el 20 de diciembre en adelante y en sectores más altos, como la cordillera de la costa, estamos saliendo con fruta hacia fines de enero. Hemos manejado la lluvia con algunas variedades, pero el daño de los pájaros ha sido un problema. Desde que partimos con el control biológico aviar, hemos visto un aumento del 15% de nuestra fruta por control de daño de pájaros. Además, mejoramos la trazabilidad de nuestros productos. Sin la utilización de productos químicos, señala Francisco Medina, propietario del predio. El dueño de Rapaces en Nahuel Buta llegó al Centro de Negocios de Angol el año 2016, donde recibió apoyo en orientación de proyectos Cercotec, asesoría en formalización de empresas, apoyo en imagen corporativa, asesorías en plan de negocios, cambas y discurso comercial. Recientemente recibió el apoyo de la elaboración de un pitch televisivo para presentarse en el programa Nada te detiene de TVN. Gracias al apoyo, esta empresa tiene ventas crecientes para un mercado agrícola dedicado a la producción de cerezas y manzanas, como también a empresas de elaboración de alimentos, tales como molinos. Rapaces en Nahuel Buta entrega un servicio ecológico, sin contaminación acústica ni provoca daños ambientales. En uno de sus ámbitos de acción, como es el rubro frutícola, Rapaces en Nahuel Buta se convierte en una real, novedosa y limpia alternativa para el cultivo de cerezas, partiendo por Mayeco y el resto de la región, lo cual se transforma en una herramienta estratégica desde la mirada del Plan Impulso Araucanía. Y esto ha sido todo por hoy. Revista del Agro regresa mañana con lo más importante del mundo, el agro, la ganadería, los salmones y el sector forestal. Soy Paola Falcone, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Revista del Agro